Me enteré por un chequeo preventivo. Fue a los 39 años, hace 3 años. Allí eran unas manchas y me dijeron que tenían que extender los exámenes. Finalmente el examen de patología dio que tenía cáncer. Dentro de la consulta, el doctor al consultarme, inmediatamente se da cuenta que la mama derecha se aprecia en forma diferente. Y me dice, Cecilia, aquí advierto que en la mama derecha tenemos un problema. Inmediatamente tanto la mamografía como la ecografía evidenciaban que había un tumor. Sentí que mi vida se acortaba. Tuve mucho miedo porque en ese momento mis hijos tenían 6 años. Y lo único que se me pasaba por la mente es, uy, no los voy a ver crecer. Según lo planificado, me dieron 6 sesiones de quimioterapias rojas, 12 sesiones de quimioterapias blancas. Y posterior a ello, pasé también por radiooncología. Y tuve 28 sesiones de radiación. Con el tema de las quimioterapias rojas, ahí sí yo perdí totalmente el cabello, pestañas, cejas. O sea, físicamente era otra persona. La operación fue prácticamente a las dos semanas de haberme diagnosticado. Luego me programaron las radioterapias. Tuve 25 sesiones de radioterapias. Me prometí desde el primer instante afrontar el tratamiento de la mejor manera, siempre positiva, confiando en los especialistas, pensando en el bienestar de mis niñas. Ellas han sido, mis enfermeras, han sido el motor, la energía que yo he tenido y a la cual me he aferrado para superar cada parte del tratamiento. Hay muchas cosas buenas que te deja el cáncer. A pesar de que la palabra a veces suena un poco fuerte y triste, pero disfruto de las cosas más pequeñas que te puedas imaginar. Como desde que, no sé, estoy caminando para recoger a mis hijos al colegio y ese airecito que siento en la cara es como una cuota inmensa de felicidad. Hace poco me fui de viaje con mis hijos. Hicimos un viaje. El viaje que yo había soñado desde el día que me enteré que iba a ser mamá, quería llevarlos a conocer a Miki Mouth. A veces mis hijos no entendían por qué yo me podía emocionar tanto de estar ahí frente al castillo y ver a Miki y a Miki. Y es, este, estoy aquí, estoy viva y lo logré, ¿no? Vivo un día a la vez, pero siempre sabiendo que va a terminar. No voy a cansar de repetir que yo me siento bendecida. Dios me puso en el camino a profesionales a uno. Mis doctores, pues, son un amor y siempre están ahí pendientes, ¿no? De hecho, estar asegurada fue una de las primeras cosas positivas de saber que tenía cáncer, porque el cáncer es una enfermedad muy cara. Y yo desde el día que decidí tratarme en MoncoSalud, operarme, hasta el día de hoy, no me ha costado ni la operación, ni las medicinas, ni mis consultas, mis chequeos. Así que tener el programa UncoPlus para mí ha sido, digamos, lo mejor de haber estado enferma, porque me dio mucha paz para asumir esta batalla, ¿no? Este proceso. El equipo médico es lo primordial, es lo primordial, es lo que te va a dar confianza en el camino. Entonces, eso es de verdad que bueno. Y yo aquí me he sentido súper tranquila. No se desanimen. Yo sé que suena un poco loco decir que va a pasar, pero va a pasar. Y van a estar muy bien, y van a ver todas las cosas lindas y positivas que el cáncer incluso puede dejar. Toda la energía a través de esta cámara y decirles de que no están solas. Somos muchas y vamos a salir adelante. Yo lo pasé hace tres años y estoy aquí dando testimonio.